Y en ese momento lo único que piensas, el niño, te lo juro, eh, 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 una sensación horrible, cuando tienes hijos, es que no piensas en ti, piensas, ah, que tengo el niño detrás, es como, ah, ¿por qué estoy haciendo esto aquí? ¡Buenos días, mis reyes! Tío, odio por la mañana como estoy, o sea, lo odio, y odio saludaros así, pero, es lo que hay. Que, ah, espérate, que es que Arturo está preparándolo, que es que se está preparando unos inventos que ha creado, es que en vez de jugar se pone a inventar cosas, es así, espérate, ay, pues nada, hoy es sábado, ¿vale? Y la idea es, por cierto, sí, el viernes no subí nada porque está un poco regular de la barriga y todavía estoy un poco ahí regular, regular. O sea, que no es resfriado ni nada de eso, que hay personas que lo han pensado, pero no, en realidad es como del estómago, yo es que es un poco delicada el estómago, la verdad. Y... y nada, hoy es sábado, ya me encuentro algo mejor, Arturo ahora se está poniendo malo, pero de resfriado, pero bueno, está ahí bien. Y vamos a ir, papá se ha ido a un curso, ¿verdad?, del que le vamos a recoger en Málaga y nos vamos a ir a comer por ahí. Y luego vamos a ir a... pues no sé qué harán, como un juego en el FNAC, es que estoy buscando cosas cubiertas, porque va a llover. El taller se llama Conviértete en un pirata y todavía no sé de qué va, pero vamos a ver. Arturo, enséñale tus inventos, a ver. Mira, este ni... este son los inventos. Pero explícalo. No les ni inventos. Por cierto, diles buenos días, que no les has dicho buenos días. Buenos días, ni leyes. Este es mi invento. A ver, y ese invento, ¿qué es lo que hace? Corta y da. Y corta los árboles. Claro. Dos en uno, muy bien. Ese se va a vender como churros. A ver ese. ¿Ese qué hacía? Esto... Mide... Sí. Y para la noche, saca esto y esto coge cosas. Ah, vale. Y está enganchado, para que no se pierda una cosa o la otra. Muy bien. ¿Y esto? Sí. Esto lo que hace es... Destornillar... Eso fue el primer invento. Esto destornilla... Dor de estrella, destornilla. Dor plano... No. Junto con un martillo. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, el martillo era este. Qué guay. Y este era el de este y este. Y este es... Y este era el de H. Un destornillador con tornillo incorporado, ¿verdad? Sí. Y ya está ahí el casco. Y ya está ahí el casco. Ponte el casco, que te vean con el casco, que está muy gracioso. ¡Ay! Que yo creía que le iba a estar chico ese casco cuando se lo compramos y le está perfecto. Mira. Aunque me duele. Te duele, entonces te está un poco chico. Y yo aquí sigo con mis pelos, ¿verdad? Todavía no me... Mira, le estoy quitando hojitas y... Bueno, estos petalos que se han caído a mi plantita. ¿Y por qué? Porque mi madre siempre me dice que las hojitas que están amarillas, que están feas y están secas, que hay que quitarlas. ¿Por qué? Porque le quitan el agua y las vitaminas al resto de la planta. Innecesariamente porque están muertas ya esas plantas. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué las dejamos ahí? Para nada. Hay que quitarlas porque le chupan la vida a las demás. Y nada, ahí están creciendo aquí. Así chiquitillas. Que yo creo que hasta que son grandes no empiezan a coger bien el color. Y luego se están quedando estas que son de las antiguas. Se han caído. Un poco rego esta hora, pero bueno. Es porque están floreciendo nuevas flores. Mira, acabo de acordar de que tengo que tender. Pues voy a tender ya. Ya, 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 ya. Mirad, chicos. Que Arturo os va a enseñar una cosa que le dio la abuela el otro día, ¿verdad? No sé dónde está el trébol, pero... Espérate, te ayudo a buscarlo en los metillos. Estamos adelante, está como a la mitad del libro. Es un trébol de cuatro hojas. Ten cuidado, ¿eh? ¿Quién te lo dio? La abuela. ¿Y cuántos sí? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Y tú sabes lo que hacen los tréboles de cuatro hojas? No. Te dan buena suerte. Sí, eso ya lo sé. ¿Tú sabes cuánta buena suerte debe tener la abuela? ¿Tú sabes cuántos tréboles tiene la abuela de cuatro hojas? ¿Que se ha encontrado? No, tiene más. Creo que tiene tres. Tres o cuatro. Mi madre la leche. Tiene tres. Que ya me ha enseñado. Y ha dicho, ¿por qué eres tú? Y dice, y digo, el grande. Mira qué fuerte tengo. Tengo el trébol de cuatro hojas. El más grande es la abuela. ¡Qué guay! Porque mi madre tiene, pues eso, tendrá tres, entonces. Tres tréboles de cuatro hojas que se encontró ella sola. Tiene tres en la abuela. Tiene tres en la abuela. Yo no encontré ni uno en mi vida. Uno, pero ahora tiene dos. Bueno, ya ahora tiene dos. Se la da uno a su nieto, querido. Pues eso. Increíble o no es increíble. ¿Vosotros habéis encontrado alguna vez un trébol de cuatro hojas? Yo lo he intentado, ¿eh? Yo me he ido paseando por el campo. Nada más que mirando los tréboles. Y en zonas donde había millones de tréboles. A ver si encontraba alguno. No había manera. Mi madre dice que ha encontrado incluso uno que era de seis. Pero dice que es mucho más difícil encontrar de cuatro. Porque de seis es como si fueran mellitos. ¡Más difícil! A ver. Uy, sigo con estas pelas. Estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a leerme. Estoy aprendiendo a leer de todo. Aprendiendo a leerme el libro de los monstruos. ¿Qué le he dicho? Le he motivado antes. Le he dicho, mira. Dice, uy, este parece griego. Digo, vamos a ver. Léete el nombre. Digo que está en mayúsculas. Yo creo que tú lo puedes leer eso. Porque claro, está ahí aprendiendo. Aprende más a escribir de momento. Pero no a leer tanto. Y hay que motivarlo. Y dice, ya sé leer del todo. Vamos a verlo. Yo no lo he visto todavía. A ver. ¿Qué es lo que has leído? A ver, a ver, a ver. Mira, brazo. Brazos. Muy bien. Brazos. Cabeza. No, ahí no pone cabeza. ¿Qué pone ahí arriba? Venga. No, aquí, cariño. ¿Qué pone ahí? Yo le he visto lo de antes aquí. Claro. No, pone cara. Cara. No, la de arriba. No, la de arriba. Espera. ¿La de aquí? Claro. ¿Tá? Sí. ¿Má? Sí. No. Muy bien. Tamaño. 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 ¿Y ahí qué pone? Arriba, cariño. Aquí. Pelo. Muy bien. Choca. Choca, choca. Toma. Mirad, estas son las cosas que pasan cuando dejas a un niño solo. ¿Qué te ponen? ¿Con fiso? ¿Te pegan un cartón por la cara? Mirad, tiene fisa ahí también. Yo lo suelo dejar un día porque le hace ilusión, entonces. Luego lo quito porque evidentemente esto aquí como que no queda muy bien. Pues... Aquí estamos en Málaga, pero más perdidos que nada, que sí. Mira, te se han quitado ya las mangas. Ahora te las pones, ¿eh? Las mangas y arrancamos otra vez. Resulta que el Google Maps no me va. Yo no sé qué es lo que pasa, pero no me va. Y yo me acordaba más o menos de dónde estaba... Porque Joaquín está dando un curso en la antigua tabacalera de Málaga. Y más o menos de dónde era, sabía que era aquí como cerca del paseo marítimo y todo eso. Pero no me lleva el Google Maps. Entonces, también he visto el museo automovilístico y Joaquín me dijo que estaba al lado, he ido enlazando y estoy aquí. Y que yo no sé si estoy bien. Estoy parada en una calle porque, claro, realmente en la entrada que he pasado no hay... no es un buen sitio para parar. Y Arturo está cansado. Está cansado y tiene hambre. Son las 2 y 20... no. Sí, 2 y 20. A ver si Joaquín me responde y dice... El museo del automóvil, Paula, sí. Que sí. Pero no me quiere llevar. Que no te enteras. ¡Hola! Tú ahora te tienes que abrochar, que a lo mejor te lo busques ahí otra vez. Pero no me lleva. ¿Quieres que vaya para adelante? No, 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 no. Vete para atrás, Arturo. Vete para atrás. Total. Un lío. Así que os voy a dejar. Bueno, y luego os cuento. Porque encima es que casi me la... Me la pego ahí en la... ¿Ves que está lloviendo? Que cuando salí dije... ¡Incerna! Dije, yo no me esperaba que llovía así. Si no, me habría planteado quedarme en casa. Te cuidas con mi bolso. Vale. Así que nada, voy a seguir hablando con Joaquín a ver qué me dice. ¡Linterna! Ese de ahí es papi. ¡Ay, qué locura! Por cierto, di hola. ¡Hola, linterna! ¡Hola, papi! Hemos llegado al parking de un centro comercial. Y... Nada, que es una odisea. Teníamos que esperar incluso para entrar en el parking. O sea que... Así que ahora vamos a comer en algún lado. Esto está bastante cerca de lo del FNAC. A ver si no llueve mucho. Se supone que a las 4 o 5 para. Que antes lo que me ha pasado, ya que estos están entretenidos... No dejen luces encendidas que luego se acaban las baterías de los coches y esas cosas. Aunque este es muy moderno para eso. Los coches estaban parados de repente y he tenido que pegar un frenazo, pero un frenazo que derrapadito. Sí, y yo en ese momento... Tú ni te vas a enterar, Arturo. Tú solo me has dicho, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque yo he dicho, Dios, Dios, Dios. Y en ese momento lo único que piensas es el niño. Te lo juro, ¿eh? Es una sensación horrible. Cuando tienes hijos, es que no piensas en ti. Pienes... Que tengo el niño detrás. Es como... ¿Por qué estoy haciendo esto aquí? Porque me lo he llevado. Lo tendría que haber dejado. Que me mato con él. No sé. Desde que nacen es una sensación... Sí, tú ríete. Tú ríete. Pero es verdad. La inmigración. Una sensación desde que nacen de que... Hay que salvarlos por delante. ¿Tienes una cosa? Mucho tiempo en los 70's. Antes de pensar que no estaba solo. Yo no estoy muy puesta en la moda, me parece. Porque ahora se llevan las chaquetas así. ¿En serio? ¿Y los calcetines deportivos con los zapatos? No lo sabía Bueno, vamos a ir andando ahora en el NAC Que ya hemos terminado de comer Hemos comido en el Pomodoro Que estaba bien, la verdad Bueno, estaba bien Todo costaba 3.90, la verdad Que no habíamos ido nunca, ¿que no? Tampoco vamos a repetir, me quedo igual No, tampoco era grande Y nada, y me encuentro con una excompañera de trabajo Que desde aquí te mando un saludo a Ana Hola, hola Hola, Ana Venga, ya está grabando Hola, mis leyes Hola Hola Hola, mis leyes Mira, mira Hola, mis leyes No, no, no Esa no se mueve ¿Qué tal está Ine? ¿Dónde estás ahora? Estoy Estoy Ahora Estoy En el edificio De Actividades De De Piratas Que dice que no comieran Y eran piratas Por aquí estamos A ver, señores Tienes que ponerlo un poquito más derecho Tienes que hacerlo más 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 Tienes que ponerlo un poquito más derecho ¿Sabes con cuida ahí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Papi, di hola a los leyes Papi, di hola a los leyes ¿Para vi la cámara, eh? Hola No 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 Mirar lo que he encontrado Tío, pero 104 con 99 Me encanta Toda la colección Pues nada Estos se han ido A ver a los vecinos Porque Arturo quería enseñarle su Gorro pirata Y Y No, son las 8 y media Ahora le pondré la escena Estoy muerta Pero muerta De cansa Yo creo que el susto del cocheito Me ha dejado como Me dejado como temblando Tío Tuve que abrir las ventanas Y todo Porque no podía casi respirar Estaba como Me he perdido Me he perdido Estaba muy guay La verdad es que Estas cosas de Fnac Hombre, yo sabía que había cosas Pero no me había parado nunca A mirarlo detenidamente Y ahí digo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y buscando Pues lo he encontrado Y ya le he dicho Porque Arturo lo ha gustado Y ya hemos dicho Que tenemos que ir A más cosas de estas Lo que pasa es que Nosotros en Fnac Solamente tenemos O en Marbella O en Málaga Y nosotros estamos en Medio O en Girola Entonces Tenemos que desplazarnos A un sitio o a otro Pero a mí no me importa Porque me gusta Me gusta moverme De vez en cuando Y salir de aquí un poco La verdad Hemos pasado un buen rato En familia Que la verdad es que A veces nos hace falta Salir también un poco De la rutina Y todo eso Como todos los sábados La verdad es que Me gustan mucho Los vlogs que grabo Los sábados Porque 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 nos lo pasamos bien Y se nota Bueno pues vamos a leer El cuento ya ¿Verdad? El cuarto Arturo O sea Es que es un desastre Ahora mismo Pero es que no lo podéis ni imaginar Pero un desastre O sea Yo no lo voy a mirar Y ya mañana Lo arreglaremos Que mañana es domingo Y vamos a ordenar Todos los juguetes Que mañana es domingo Y no hay coli Y no hay coli Y después de ese día Si hay coli Y después de ese día Si hay coli Que hemos hablado de esto Antes Yo le estaba diciendo Hay el nombre Y la fecha Y todo Ay que le ha gustado Su gorrito De piratilla Que sí Su sombrito Yo le puedo enseñar El nombre Y la fecha A ti Y a papá Y a nadie más Ah vale Es top secret Top secret o qué Mira ahí Ahí tiene todavía Porque lleva Va a estar una semana Castigado sin table Lleva ya Cuatro días Me parece Una cosa así Porque el otro día Estaba castigado Un día sin table Y cogió la tabla escondida Muy mal Porque el castigo Puede ser peor Y fue peor A ver No quiero leer El de los piratas El de los piratas ¿Os acordáis De este libro? Que no sé Si lo enseñamos Que se compró El otro día Pues no mola La verdad es que los cuentos Al que son un poco aburridos Arturo Sí Te tiene enfocado a ti Le gustas más A la cámara Tenemos el de Cenicienta Que hace mucho Que no lo vemos Arturo Vale Eso lo dice todo Tenemos este Que te regaló Papá Noel Hace como dos años Mirad Qué bonito es La verdad es que las ilustraciones Son bonitas Lo que pasa es que es como Muy de mayores Entonces Tenía pocos dibujos Y Arturo Nunca 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 Lo he leído Sí Yo te lo he leído Te leo alguno de este Que está guay Son bonitos Ah ya sé cuál Este Que además Yo tengo ganas de leerlo Bien El interrogante gigante Bien Sí Sí Bien Claro Que tú me decías antes que no Pero sí Sí Esto lo vamos a leer Y nada Y nos vamos a despedir ya ¿Verdad? Mira Si estoy a tu altura Arturo No olvidéis Si os ha gustado el vlog de hoy Es de Arturo Piratilla De Y suscribiros Hay que darle Pero antes de nada Tienen que darle a like Sí Y luego ir corriendo 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 Suscribiros Para que os lleguen más vídeos Y darle a la campanita Por supuesto Y nada Y que tú le vas a dar el beso Adiós Adiós Y que tú le vas a dar el beso Y que tú le vas a dar el beso